Comisario Negre. Vaya. ¿Y qué es lo que quiere la Pony? Ah, poca cosa, con permiso. Así que... Echando la siesta, ¿eh? Espero no interrumpir el trabajo. Oh, es una conocida. ¿El trabajo? ¿Qué quiere decir con eso? Tengo un oficio. Pues claro que tienes un oficio, ya lo sé. Sí, sí, a ver mi documentación. No, la conozco muy bien. Yo lo haché, guapo bailarín, llamado 8, el tantista, 37 años, 11, 0, danzarín, todo un tipo. ¿Qué? Ahora vas a decirme qué hiciste ayer por la noche, con todo lujo de detalles. Cedé a las 9 en la cucaracha. ¿Solo? Sí, lo verificaremos. ¿Y después? Me marché a la 1 de la mañana. ¿Siempre solo? No, con una señora. Palabra de honor. Sí, te creo. ¿Y esa señora sí que te escuchó? Bah, la historia de siempre. Una burguesa aburrida. Son todas iguales. El marido las desatiente y una noche se ofrece un whisky de más y una hora de ensueño. Una hora de ensueño. En fin, ¿teníais una quita? No. ¿Pero tú la conocías? Antes de ayer había venido una vez. ¿Solo una? ¿Cuánto tiempo? ¿Se piensa que lo anotó todo? Hoy intentó telefonearte dos veces. ¿Por qué? ¿Quería verte? No, eso me sorprendería. La pobre mujer no tiene suerte. Entre un marido que la descuida y un amante que la decepciona. Yo no he podido decepcionarla por la simple razón de que nada de nada. ¿Cómo? ¿Qué me escuchas? Que no he podido decepcionarla por la simple razón de que no puedo nada. Oh, venga. Palabra de hombre. Nada. ¿Y esto? Maridato se la veía con ganas en forma. Era ella la que me buscaba. Y... Una vez aquí, nada. Así, sin más. El cuento...